El presidente de México Andrés Manuel López Obrador deseó un buen 2019 a los mexicanos luego de que 2018 fue el año de la esperanza y se eligió a favor de la transformación y destacó que en el país hay estabilidad económica, pues no ha habido desequilibrios financieros y el peso se ha fortalecido frente al dólar. En un video difundido en su cuenta de Facebook, resaltó que no ha habido depreciaciones y la bolsa de valores mexicana se ha mantenido equilibrada, a pesar de que en Estados Unidos si hubo caídas. Debajo de esta majestuosa ceiba le deseo a las mexicanas, a los mexicanos, un buen año, 2019. Este año que termina, el 2018, fue el año de la esperanza, porque los mexicanos decidimos por una transformación, por un cambio verdadero. Me siento contento, satisfecho por el mandato que me dio el pueblo de México y como lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero de nuevo, no voy a fallarle al pueblo. Vamos entre todos, desde abajo, de manera pacífica, sin violencia, a llevar a cabo la transformación que necesita nuestro querido México. Ya empezamos, en diciembre empezaron ya a llevarse a cabo algunos cambios y vienen más, porque no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Vamos a arrancar de raíz la corrupción, el cáncer que ha destruido a nuestro país. Yo estoy seguro que con los recursos naturales, con las riquezas de México, con la laboriosidad, el trabajo de su pueblo, porque el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo, y con un buen gobierno, que era lo que hacía falta, vamos a lograr el renacimiento de nuestro país. Va a haber progreso con justicia. Así ya empieza a indicarse. La economía está bien, está estable. A pesar de que es un cambio profundo, no se manifestaron desequilibrios financieros. Les diría, aunque no hay que echar las campanas al vuelo, que hasta se fortaleció el peso en diciembre con relación al dólar. No hubo depreciación de nuestra moneda. Al contrario, México fue de los pocos países que en diciembre logró fortalecimiento de su moneda. También las bolsas de valores se mantuvieron en equilibrio, a pesar de que en diciembre en Estados Unidos hubo caídas en las bolsas de valores. Aquí se mantuvo, hay estabilidad económica. Estoy muy contento porque logramos, con un acuerdo de todas las partes, los obreros, sus representantes, los empresarios, sus representantes, la autoridad, logramos un aumento en el salario mínimo, como no se había visto en los últimos 30 años. En tres décadas se incrementó el salario mínimo ya a partir del día primero, a partir de mañana. El salario mínimo aumenta 16% y en la frontera se incrementa al doble. Vamos también atendiendo, llevo muchos días y así voy a seguir, celebrando una reunión de seguridad en Palacio Nacional desde las 6 de la mañana con todo el gabinete, con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con la secretaria de Gobernación, con el secretario de Seguridad Pública. Todos los días estoy recibiendo el parte de lo que sucede en el país, los homicidios, los delitos que se cometen y estamos tomando decisiones. Y yo espero que esta estrategia de trabajar juntos, coordinados, no permitir la corrupción, nos permita pacificar a nuestro país. Ya también mandamos un mensaje, claro, a los que se dedicaban a robarse las gasolinas, a ordeñar los ductos y a los que, desde adentro de Pemex, permitían este robo que significaba un monto de más de 60 mil millones de pesos al año. Se robaban a veces hasta mil pipas diarias. Ya pusimos un hasta aquí y en estos días ya se redujo considerablemente el robo de hidrocarburos en Pemex. No todo ha sido fácil, no todo ha sido felicidad. Han habido problemas que han afectado y que duelen. No fue agradable el accidente en que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, su esposo y tres personas más. Son malas noticias y en este caso, para alejar sospechas de todo tipo, me comprometí a que se haga una investigación a fondo, independiente. Ya están especialistas canadienses, estadounidenses, haciendo un dictamen para conocer las causas por las que se cayó el helicóptero y se padeció de este accidente, de esta desgracia que enlutó a familiares de las víctimas y amigos y no deja de generar un ambiente enrarecido. Por eso, lo mejor es decir la verdad. No ocultar absolutamente nada. Un elemento fundamental de la cuarta transformación de la vida pública es hablar con la verdad. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y vamos así, hacia adelante. Va a ser muy buen año 2019. Hay que verlo con optimismo. En lo que a mí corresponde, no voy a dejar de trabajar y de aplicarme a fondo. Yo ya no me pertenezco, ya soy de ustedes. Estoy al servicio de mi pueblo y me genera una gran satisfacción poder servir con humildad, poner a disposición de la sociedad mis conocimientos. Y lo único que pido es eso, sabiduría y humildad. Eso es lo que le pido a la naturaleza, eso es lo que le pido al Creador. Y muchas felicidades, muchas felicidades en este año nuevo. Sobre todo, que haya mucho amor y que haya salud. Que es muy importante la salud y el amor.